Miles de personas veneran a diversos santos y deidades, otros miles, quizá millones, adoran a San Judas Tadeo. San Judas Tadeo fue el primo de Jesucristo. El 28 de octubre miles de personas se reúnen para celebrar los milagros que San Judas Tadeo le ha ofrecido. San Judas Tadeo se ha convertido en un fenómeno, un ídolo divino. Voy a cantar un corrido, pero esta vez con esmero, con alegría y devoción. Debo quitarme el sombrero, pa' mi santito querido, pa' San Judas Tadeo. Te agradezco por cuidar de mi familia y de mí. En mi pecho hay un altar que construí para ti, gracias por tantos favores que tú has hecho para mí. En cualquier caso difícil siempre hay una solución, me encomiendo a San Judas con toda mi devoción. Él me concede el milagro, también me da protección. El 28 de octubre, ese día lo veneramos. Con música y gripeos, como buenos mexicanos, también en su capillita. Una oración le rezamos, dejo el destino en tus manos, saliendo de tu poder. Tú no distingues a nadie, eso lo sabemos bien. Si todos somos hermanos, envidias no debe haber.